¿Sabías que el cáncer cervical constituye el 3% de los cánceres más frecuentes en las mujeres en Puerto Rico? Actualmente, una de cada 95 mujeres nacidas en la isla desarrollan cáncer cervical en algún momento de sus vidas. El cáncer uterino se desarrolla como consecuencia del virus del papiloma humano. Este se transmite por contacto sexual y se estima que el 80% de la población se expone a este virus en algún momento de sus vidas. Mayormente, el virus del papiloma humano se elimina solo, pero si no se elimina, puede desarrollar el cáncer uterino si no se trata a tiempo. Ante este panorama, es recomendable vacunarse contra el virus del papiloma humano. Según la encuesta del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la isla es el territorio con el mayor porcentaje de vacunación del virus del papiloma humano de la primera dosis con un 67%, 60.7% de la segunda dosis y un 49.9% de la tercera dosis al compararse con los Estados Unidos. Protégete contra el cáncer cervical y vacúnate contra el virus del papiloma humano. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.